My name is Johnny, my name is Speedfire Y que es lo que mi gente pro del canal, aquí es Speedfire con un nuevo video Y en este video chicos, este video nos va a caer bien a todos A todo tipo de países, a Perú, a Venezuela, a Chile, a cualquier tipo de país Porque resulta y acontece que quiero crear un modo de juego nuevo Como muchos saben y pocos no, aquí hay modos de juego Que ya saben ya que son estos que están acá Que son partidos de equipo, emisión de salida, todo este tipo de juego Y también los que son creados por los GM Y también los que fueron creados por los usuarios Que son como las partidas Zlatan, IC y partidas FC Que obviamente tienen clave para que no entren a un guardero y todo eso Que nosotros tenemos que crear obligatoriamente para evitar los tipos de guardero y hacker Que hay en este juego, que cada vez hay más Pero ya que los GM no hacen nada por mejorar este juego Pues tenemos que hacerlo nosotros Así que ahí me anoto yo Y este video trata sobre eso Quiero crear una sala, un modo de juego nuevo Llamado VIP Que quiere decir personas importantes Que son todas las personas que están en PB Que juegan bastante Que en mi idioma, en mi país se le dicen Le echan bola A esas personas que juegan Aquí entró uno, chicos Para ver Me quito el modio Ay, me votó Este si es malandro Me quito la sala Me quito la sala ¿Qué? La sala 50 y pico No, es él Marico, es él Denle un like a ese tipo Que te ayudamos Que a otra sala Ya saben ya que la sala se va a llamar Así Le ponen Este El tipo del modo de juego que voy a poner Se va a llamar B Punto I Punto P VIP Así se va a llamar el modo Y obviamente va a hacer bombardeo O también se va a poder En En liga Este Cazador de cabeza Lo que ustedes quieran Pero se va a llamar VIP Y por qué se va a llamar VIP Este Porque este Quiero que entre solamente gente Este Que sepa jugar bien Que no tenga que usar Lo que ya Ya le dije Ya que no tiene que usar Y la clave De esta sala Se llamará Bueno, se llamará Será 0055 Ok Aquí también tienen que poner Todos, ¿no? La sala VIP La VIP tienen que ponerlo Con un punto Porque VIP No pueden escribirlo Pero si ponen B Punto I Mayúcula Punto Y P Mayúcula Así será la sala Correcto Ok Ya con crear la sala VIP Este Vamos a ponerle clave Antes que nosotros No van a evitar esto Este Ya con La que la gente Vea que sale VIP Este No se va a permitir Ya van a ver Lo que no se va a permitir Que para mí Este Es injusto Que alguien tenga Estas cosas Y otros no Entonces obviamente Que van a jugar mejor Y van a matar Muchos mejor Porque tienen ellos Más que nosotros Así que Este modo de juego Se da para todos Iguales Ok Voy con lo que no se permitirá En esta liga Para ver Que se ha pegado Lo primero Que no se permitirá En esta liga Vamos con el arma Serán Estas armas De todos modos Yo pongo una lista Por acá De lo que no se va a permitir Para que Vayan detallando Este tipo de juego Este modo de juego nuevo Y así Este Formemos este modo de juego Y lo agrandemos Y le demos Este Espacio a este juego Para que todo el mundo Juegue este modo Y así jugaremos mejor Ya verán por qué En este modo de juego No se permitirá Este Bueno Menor dicho Se permitirá Este tipo de arma Que todas las odian Yo sé que Es un arma Y tiene que usarse Pero legalmente Corpea muy rápido Y también O sea A lo legal Te cagan las alas Te cagan el KD Pero En este modo de juego Lo vamos a permitir Con una condición Lo que son Las Chris Y las Soa Las vamos a permitir Pero solamente Sin usar Las normales Ok Pueden usar Este tipo de arma Pero Este La que Solamente una Y acá también La normal una sola Pero si las ponen doble Ahí se va Para afuera KICK 9 Así que Pueden usar todo tipo de arma Pero no doble En este O sea En arma principal Ni Chris Ni Chris Ni Oa Ni Por ahí Hay muchos que tienen Un barre todavía Pues tampoco se permitirá Barre Ok Lo demás Todos Los tipos de arma También las pueden usar Menos Estas tres Armas Que son Este Chris Ni Oa Ni Barre Ok Voy con la siguiente Para ver Voy con el Arma Ya estamos Principal Vamos con la secundaria En la secundaria Se va a permitir Todo tipo de arma Todo que ven acá Todo tipo de arma Menos Las HK Esta OLG 06 Y esta HK 69 No se van a permitir Porque son las que Nosotros llamamos Lanza papas Lanzaranadas Y también matan muy rápido Y no vale la pena Hagar así Tampoco se permitirá Este tipo de arma Se permitirá Todas las demás Menos Esta M79 HK 69 Y Esta OLG 06 Esas no se van a permitir Las demás Todas se permiten Ok Hasta las pequeñas Las duales Estas pequeñas También se van a permitir Pero Las demás No Ok Esas tres Que están allá Les dije ya En arma próxima Pueden usar Todo tipo de cuchillo Que ustedes quieran No me importa Pueden usar Todo este tipo de cuchillo Que más les guste Voy con Arma lanzadora En arma lanzadora Solamente se va a usar Este C5 Y Esta que está acá también La granada Si quieren Y la granada normal Las demás No se pueden usar Ok Ni esta Ni esta Esta mucho menos La que hay Ni esta Tampoco Ni esta Ni esta Solamente C5 La granada normal Y estas Lo que están acá Voy con el arma especial En arma especial Solamente pueden usar La de flash Normal Y la de humo normal Y la de humo normal El humo que no pica Que no deja de explantar Ese no va Solamente el humo normal Ok Pero la Esta que pica No obvio que no Y la otra tampoco Y menos esta que es la que droga Que sacaron Menos ok Solamente la de flash Y la de humo normal Para que uno pueda Desplantar ¿Me entienden? Ahora voy con los PJ En los PJ Solamente se va a permitir Usar Este Los PJ de puntos Que son Perdón Esta que está acá De azul Y esta que está acá En terra Y también pueden usar Los PJ que regalen Por ahí Pero que solamente Tengan 100 de vida Ok Ahora voy con los itens Perdón Si oca aquí Perdón Con los caracteres Ahora lo más importante Para mí En este tipo de liga Sería Esto que está por acá chicos No se permitirá Ningún Ni conjunto de casco De seguimiento De objetivo Ni conjunto de casco duro Ningún tipo de máscara Tampoco se va a permitir Este mucho menos Conjuntos Super casco Super casco Tampoco se permitirá Ningún más 1 Más 2 Más 3 Nada de eso Y menos Mucho menos Esta buena negra Que muchos Están utilizando ahorita Para defender Miren cuánto defienden Esto Más 3 Fíjense en esta máscara Cuánto defiende Miren Más 3 O sea Defensa más 3 Igual La boina esta La usan en IC Y miren Destina más 3 Eso para mí Es injusto Así que Lo justo sería Que todos estemos por igual Paguemos lo mismo Y juguemos igual Así que Ahí se va a ver Quién es más que quién Ok Así que Este tipo de boina No se va a permitir No se va a permitir Ni esto Que está acá Ni esto Tampoco Solamente se permitirá La boina Que te dan los títulos De pv Y esta que está De caca roja Que solamente se da Para cambiar de arma Un poco más rápido Eso es lo normal Ok Pero la otra Esta que Lo que nombré Anteriormente No se permitirá En este tipo De liga VIP Ok Ahora voy con los Itens Obviamente Que se puede permitir Cualquier tipo de itens Porque nadie va a ver Si tienen Si tienen más 3 Perdón Si tienen esto Granada También se permitirá O baladura O cambio rápido Lo que ustedes quieran Chaleco Ya eso está En cuestión De ustedes Aquí Se pueden Este modo de liga Se ahorrarán PJ Se ahorrarán Armas Y todo eso Porque se pueden Pueden usar La UG de punto La P90 Extensión de punto Todo es más de punto Y se ahorran el dinero Para comprarse Itens Esta que está acá Así que esta liga Para mí Tiene que ser La mejor liga de pv Que ya saben ya Que se llamará VIP Y ahora voy con Para ello Creo que ya estamos listos Con el arma Modo de sala Para ver Secundaria Ya saben ya Que no se permitirá De todos modos Dejaré una lista Por acá La dejaré Por aquí Yo no la puedo poner Para que vean Que es lo que no se permitirá Ok Por esta liga Ya saben ya Que ayudará Mucho al pv Si la liga será Muy buena Porque este Podemos jugar mucho mejor Nos matamos con esos Que tienen oa Que matan Matan nada más Con solamente Y listo Te matan Y imagínate tú Sin chaleco Sin cambios rápidos Sin nada de eso O sea Eso ya es O sea Es demasiado Que están Abuseando de las ligas Por eso quiero hacer Una liga Que todos Estemos por igual Así que por favor Cuento con su apoyo Este Creando este tipo De sala Ya saben ya Que la clave será De la sala Sala llamada Será llamada VIP con punto B Toda mayúscula Y la clave será 0055 Por favor chicos Para que el pv Tal vez así No gastemos cash Y bueno Yo sé que Yo sé que hay muchos Buenos años que tienen cash Se la quieren lucir Que juegan mucho Porque están culiados Y todo eso Pero chicos Ese cash yo sé que es ilegal Y no les dudará mucho Así que Ahí están Están peligrando Por perder la cuenta Por probar ni la cuenta Y yo sé que Todavía no van a tener cash Y cuando no tengan cash Que vas a hacer Ahí si vas a entrar la VIP ¿Verdad? No Ahora Desde ya Empiecen a apoyar Este tip Este modo de juego Llamado VIP Y así creo que Caibo Tal vez a lo mejor Puede bajar los pesos Del cash en Venezuela O en Perú también Y este Así tal vez Podemos comprar cash Y si jugamos con cash Simplemente nos vamos a F6 Y listo Pero los que Obviamente Los que no tienen cash Si quieren jugar seriamente Por favor Este Apoyen esta liga VIP Ahora voy con Para ver Yo creo que Ya todo terminado Tío No se permite barrer La tienda ya sabía Que no se permite Ni Juan ni Chris Yo creo que ya Hemos acabado por acá Ahora voy Con los saludos chicos Para despedirme En este video Para no hacerlo Muy largo Y discúpenme Que no he subido Muchos videos esta semana Porque He estado Como se dice Apoyando a Venezuela Ya muchos saben Como Lo hago Y por aquí Por donde yo vivo Están las cosas feas Así que No me he dado chance De hacer Videos así seguidos Por esta misma causa Pero Somos resistencia Y estamos en eso Así que espero Me apoyen Y me disculpan Que no suba casi videos Pero Desde hoy Les prometo Que subiré Videos más seguidos Con el favor de Dios Y bueno Ya voy con los saludos Y estos saludos Son para Y en especial Un saludo a OnDirty Que me escribió Por privado En el juego Me dijo Que si era yo Si era yo Y claro que si soy Para nada Así que un saludo Para ti OnDirty Saludos De Speedfire Así que Gracias por apoyar Este video Chicos Ya saben Darle Comentar Darle Me gusta Y compartir Para enviarles saludos En el próximo video Así que aquí Se despide Speedfire Hasta un nuevo video Chau chau ¡Gracias!